Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. Hoy les traigo otro video de la serie de videos Mary Kay. Hace algún tiempo no les compartía, no porque me hubiera olvidado de ustedes, que sé que me están esperando pacientemente con esta serie, sino simplemente porque estaba como tratando de darle un nuevo giro a todo esto, buscar nuevas series y nuevas cosas que compartir con ustedes acerca no solamente de reseñas de productos Mary Kay y lo nuevo en productos que tienen, sino en cómo darte ideas para aprovechar y utilizar los productos que ya tenés de esta marca en tu colección. Ya sea porque sos consultora y te gustaría recomendarle a tus clientas o sos clienta, tenés estos productos y querés sacarle provecho y aprovechar ese dinero que invertiste en ellos. Ahora, esta es una nueva serie que se llama Errores Mary Kay. Quiero aclarar que no es un error de la compañía, ni de la consultora, ni de una maquilladora, no es de una persona en particular, es simplemente errores que he visto. Recientemente una chica me empezó a enviar fotos de los maquillajes que ella hace como consultora y me decía que aunque siga el paso a paso de mis maquillajes, nunca le quedaban igual. Empezamos a hablar, me empezó a contar las sombras que estaba usando, los acabados de la sombra, las brochas, y todos esos detalles que son súper importantes a la hora de recrear un maquillaje o de crear tu propio maquillaje. Ahí empezamos a ver cuáles eran esos pequeños errores que ella estaba cometiendo, le di algunas ideas de cómo mejorarlo y luego de dos semanas empecé a enviarme fotos donde ella se sentía orgullosa de su trabajo. A partir de ahí me di cuenta que a lo mejor esto es una serie que te puede servir a vos también, si como yo te gusta aprender cosas nuevas, si te gusta de pronto perfeccionar lo que ya sabes hacer y si eso es una de esas personas que hace 20 años que hace maquillaje o que es consultora y que considera que esto no la va a ayudar, voy a saber entender que esta no sea tu serie, no te preocupes porque van a venir otras series para vos. Sin embargo, si querés aprender del maquillaje, si querés aprender de errores de otras personas y a lo mejor tratar de evitarlos y cómo solucionarlos en caso de que los estés haciendo, esta es la serie para vos. El primer error o uno de los más notables que he visto a lo largo de estos últimos años ha sido ver maquillajes 100% con brillo. Estoy hablando de shimmer, de glitter y de todas esas partículas que hace que le dé dimensión a los ojos. No hay nada malo utilizar ni shimmer ni glitter ni nada. El problema es cuando estás utilizando todo eso junto, es decir, no estás creando un balance con sombras mate ni con sombras semi mate, estás utilizando 100% brillo en todo el ojo. Entonces, el problema empieza ahí, el error empieza ahí. ¿Por qué? Porque el brillo, por más que sea exactamente el mismo color, vamos a dar un ejemplo. Estoy utilizando un color café oscuro en la cuenca del ojo. Vos, en tu casa, tenés el mismo café oscuro, pero es exactamente el mismo color, pero tiene pedacitos de glitter dorado. La diferencia que eso va a ser, vamos a decir que de un lado ponemos el mate y del otro ponemos con brillo, del lado mate crea profundidad, crea dimensión y del lado que tiene ese mismo color pero con pedacitos de brillo, crea esa profundidad porque es oscuro, pero a la misma vez donde caen los pedacitos de glitter va a crear dimensión hacia afuera, es decir, que va a resaltar esa zona que queremos hundir. Entonces, si vas a seguir un tutorial o si vas a intentar hacer un maquillaje donde vamos a crear dimensión, donde vamos a crear profundidad, donde vamos a resaltar con brillo, donde vamos a hacer un maquillaje un poco profesional, si querés que tu maquillaje se vea un poco profesional o que se vea de la manera o de la mejor manera, es necesario que tengas sombras mate. No puedo dejar de recalcar eso. Si lo único que vas a utilizar son sombras Mary Kay, entonces hacete una orden y ordená todos los colores mate que tiene Mary Kay. ¿Por qué? Porque te va a dar la variedad que necesitas. Si bien Mary Kay no tiene mucha variedad de colores mate, al tenerlos todos va a ser más fácil mezclarlos y encontrar una combinación que a lo mejor no es exactamente el mismo color pero que te va a dar exactamente el mismo efecto que tiene el maquillaje que estás tratando de recrear o el maquillaje que querés que se vea de una manera profesional. Porque no necesariamente tenés que seguir un tutorial, pero todas sabemos que hay un color para la cuenca, un color de transición, un color en la parte externa del ojo y si estás tratando de seguir esa serie de pasos para hacer un maquillaje en tus ojos, es necesario que sepas que tiene que haber una combinación de mate y brillo. Porque las sombras 100% brillosas, es decir, la combinación de sombras 100% brillosas en tus ojos, lo único que va a hacer es resaltarlo de una manera que no es agradable. Por más que sean los mismos colores, el acabado es lo que va a hacer que el maquillaje sea realmente un desastre. Otra de las cosas que te quiero recomendar es, si estás siguiendo un tutorial y lleva un color morado en la cuenca del ojo y no tenés un color morado dentro de tus sombras mate Mary Kay, es preferible que pongas otro color a que consigas un color morado con brillo. Entonces, si de pronto el maquillaje lleva un color morado en la cuenca del ojo y vos tenés un color que a lo mejor es un poco más rojizo, pero es mate, con subtonos morados o con subtonos uva, te recomiendo que utilices ese color. De esa manera, no solamente vas a crear el mismo efecto del maquillaje, sino que además vas a estar inventando tus propias combinaciones. Vas a seguir el paso a paso de un maquillaje muy bonito, pero al hacer tus propias combinaciones vas a poder reinventarte con esas sombras que a lo mejor ya tenés en tu colección. Entonces, la solución es bastante fácil. Para poder recrear un maquillaje o un tutorial que podés ver en mi canal o que podés ver en cualquier canal, realmente es necesario tomar en cuenta el acabado de la sombra y no tanto el color, ya que el color es algo opcional y que te puede dar la posibilidad de poner a volar tu imaginación y encontrar nuevas combinaciones con tus sombras. Así que espero que este error y las soluciones hayan podido ayudarte a poder tener eso en cuenta para tu próximo maquillaje. Si alguno de ustedes se estaba encontrando con este problema y con alguna solución diferente a las que yo les compartí, me encantaría que los dejaran en los comentarios ya que de esa manera nos podemos ayudar unas a otras. Les mando un beso grande, gracias por acompañarme, gracias por estar del otro lado como siempre. Si sos nuevo al canal y te gustaría ver más videos como este, te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas futuros videos, simplemente le das clic al botón suscribir rojo que está debajo de este video. Ahora sí, les mando un beso grande, les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima.